¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy entrenamos, nos tocó parte 15 de 1 por 2. Nunca viví una chica igual, su belleza me hizo soñar, la invita a bailar y me sonrió, ella me hizo sentir bien, se movía bien, no párame bailar, que no pude más ir. A trabajar un rato, vamos a salir al extranjero al ratito, trabajamos las pelitas.